Que no se alegue que se sacó de contexto. Lo primero que voy a establecer es, se anunció el Hospital Pavia de Arecibo solicitó cerrar la sala de obstetricia y la sala de NICU, el intensivo neonatal, por la baja en natalidad, que es muy marcada. Ante esto, la compañera Charito Fraticelli entrevistó al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry. Su comentario no fue editado, por lo tanto, no podemos sacarlo de contexto. Vamos a reproducirlo para entonces generar la conversación. Las mujeres no quieren parir y la excusa es el costo de vida. Pero sí pueden comprarse un cajo de 40 o 50 mil pesos, pero sí pueden ir a viajar, pero sí pueden irse de weekend a hangar y no pueden criar un hijo. Pero también es una decisión de la mujer, si quiere o no quiere. Bueno, es una decisión. Independientemente de las posibles razones. Es una decisión y se la respetamos. ¿Están de acuerdo con Carlos Ramírez Irizarry o no? Yo no estoy de acuerdo con él. No, no, no. ¿No estoy en desacuerdo con lo que dijo? Lo que pasa es que... No, pero voy a explicar. Yo creo que esa es la línea por donde vamos. Lo que pasa es que... Pero damos un break. Dale. Carlos, ¿estás de acuerdo o no? No estoy en desacuerdo con lo que dijo. Lo entiendo y creo que está hablando cosas que se pueden cuantificar. Ok. O sea que sí está de acuerdo. Te inclinas a estar de acuerdo. Es un sí, pero no. Lo que pasa es que de repente es un tema controversial. Puede ser bien sensible. Quizás él no lo dijo de la mejor forma. Fue como bien directo. Ok. Pero no está diciendo nada que no sea cierto. Ok.